Saludos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy estaríamos hablando sobre una situación que se está dando con respeto a una construcción de reelección del presidente Luis Abinader para el 2024 a base de las ayudas sociales. Bueno, antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues háganlo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta. Recuerde que este es el mejor canal del mundo. Miren, desde que el 27 de febrero, en la rendición de cuenta del año 2022, Luis Abinader anunció la entrega de 300.000 tarjetas nuevas para nuevos beneficiarios del programa Súperate. También anunció 400.000 nuevos beneficiarios que serían integrados integrados al programa de bono gas. Señores, yo dije, bueno, está pasando algo. Luego, más adelante, me di cuenta que comenzaron las entregas de tarjetas Súperate solamente en los lugares que él iba a entregar, para que sepan eso. En las delegaciones, sí están trabajando con los problemas que se tienen anteriormente con los beneficiarios. Pero, si nos damos cuenta que solamente se le están entregando, si vemos sus publicaciones, tanto de la Administradora de Sociedad Sociales, Súperate, Comunicaciones RD, y todos los medios que ellos utilizan para hacer sus publicaciones, nos daremos cuenta que solamente las entregas y las ayudas se están dando a nuevos beneficiarios siempre y cuando el presidente participa. Como por ejemplo, en estos días vimos cómo se estaban entregando los teléfonos celulares con internet a 2.000 mujeres que ya comenzaron. solamente se están entregando también cuando Luis Abinader puede participar, ¿comprende? Por eso es que la lentitud se ha estado dando en las entregas de la tarjeta Súperate, ¿comprende? Si son tantas tarjetas y pretenden entregarlas en tres meses, no creo, no creo que lo puedan hacer en un tiempo récord, si el gobierno sigue participando. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hemos visto que el presidente Luis Abinader comenzó una campaña de reelección a base de las ayudas sociales. Bien, entonces, como decíamos anteriormente, si revisamos los programas de ayudas, nos estaremos dando cuenta que están buscando una manera de tener una X cantidad de votos para el 2024 fija. Como por ejemplo, hay algunos programas que son como 14, 14, 24, que estamos hablando de jóvenes de 14 a 24 años, que comenzó hace un año y pico ese programa. Si usted calcula de 14 al 24, estaríamos hablando que un joven tendría la edad de 18 años para su primer voto. ¿Comprende? Es decir, que el gobierno ha estado recalcando y buscando la manera de tener una X cantidad de votos, en los beneficiarios de los diferentes programas sociales, como por ejemplo, nos dimos cuenta, que incluso lo dijeron en su publicación, que el proyecto de la canata digital, que es la que tiene que ver con los teléfonos e internet, que le están proveyendo a un conjunto, posiblemente a más de dos mil mujeres, estaríamos hablando que solamente tienen dos años. Lo tendrán vigente durante dos años, señores, ese servicio. Lo que quiere decir que es hasta el año 2024, que es cuando termina la gestión del presidente Luis Abinadén. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, si no vamos, si no vamos ahora en nuestra historia, nos daremos cuenta que todo esto que está haciendo el gobierno, señores, le podría salirse de la mano. Porque no es verdad que una persona que para cobrar mil seiscientos cincuenta pesos tenga que coger tanta lucha, señores, con una tarjeta. No es verdad que al final terminará votando por el gobierno. No es verdad que quedándose la situación que se está dando ahora en este gobierno, que nunca había pasado en gobiernos anteriores con las ayudas. Estamos hablando del caso de los fraudes que se están dando. Gloria Reyes estaba diciendo que que son alrededor de más de 90 mil. Posiblemente lleguen a las cien mil personas que fueron afectadas solamente entre enero y febrero con esto de las ayudas. Eso tiene mucho que decir, señores. Cuando calculamos, calculamos 90 mil personas cogiendo lucha con una ayuda. ¿Usted cree? ¿Usted cree que esas personas tendrán ánimo para luego venir y votar por el presidente? Lamentablemente porque ellos tienen la ayuda. No, lamentablemente el caso no. Pero no es solamente eso. Recuerden que las personas que tienen esa ayuda son cabeza de familia. Ellos dominan votos también. ¿Qué quiere decir con esto? Porque como ellos dominan votos, esas personas que ellos dominan no es verdad que van a votar porque un familiar que tenga las ayudas sociales le diga que vote. ¿Comprenden? Y no todo, como le dije, como le dije anteriormente. Todo esto, porque cuando usted consigue algo, cuando consigue algo y tiene que coger tanta lucha para conseguirla, usted le pierde el amor. Lo que quiero decir con esto es que lo que está haciendo el gobierno con las ayudas sociales, los equipos de trabajo que tiene, lo están desbaratando con los pies. Lo que el gobierno está haciendo con la mano, su equipo lo está desbaratando con los pies. Me gustaría que comenten sobre el tema, comprenden, me gustaría que escriban en los comentarios que ustedes creen con respecto a esta problemática de las ayudas sociales y estas situaciones que se están dando con estos beneficiarios. Así que ya ustedes saben, fue todo por el momento y nos vemos más tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.